LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Necesariamente tenemos que manifestarnos sobre el decreto 211-21 promulgado por el Poder Ejecutivo. ¿En qué consiste dicho decreto? Por medio del mismo, la Presidencia de la República está nombrando, está conformando un grupo de trabajo, entiéndase, una comisión para la reforma de posiblemente una de las instituciones más desacreditadas y más corruptas en la historia de nuestro país, la República Dominicana. Estamos hablando de la Policía Nacional. Tomando la palabra del actual señor Presidente de la República, don Luis Abinader Corona, recordamos que en la campaña presidencial del año 2016, él insistía, coincidiendo prácticamente con todo el país, con todos los dominicanos, en la urgencia, la necesidad de una profunda modificación a la que posiblemente sea la institución más corrompida, posiblemente sea la institución más desacreditada del país. Hablamos de la Policía Nacional. Habinader basó, entre otras cosas, la impunidad, la corrupción, la necesidad de una reforma policial, tal y como de hecho se lo sugirió Rudolf o Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, que fue traído en el 2016 como asesor de seguridad del PRM, Partido Revolucionario Moderno, durante la campaña del 2016. Ni qué decir de la insistencia en la campaña presidencial del año 2020, que de hecho lo llevó a ganar la presidencia al señor Abinader, insistió, prometió, se comprometió con el pueblo a una verdadera reforma profunda de la institución del orden, de la institución policial. Sabemos hasta dónde ha llegado el descrédito, que nosotros pensamos que en este gobierno que todavía representa un cambio, de hecho cambiamos por lo menos de partido del de la liberación dominicana al revolucionario moderno. Seguimos viendo una gran cantidad de los mismos vicios, mismos vicios de corrupción, corrupción practicada por funcionarios que quedan impunes, y esto tiene definitivamente al señor presidente muy, muy, muy disgustado. El pueblo, el pueblo dice que estamos en lo mismo, mucha gente se pregunta que cuál fue el cambio, creyendo también que una situación de 16 años se puede resolver con solamente hacer así, con un chasquido de dedo, y no es posible. Pero si no vemos tampoco la intención, el inicio, la voluntad política, tampoco vamos a confiar en que podamos llegar a una verdadera reforma. Señor presidente, ¿cómo usted se atreve a salirle al pueblo nombrando un grupo de trabajo, o sea, una comisión que incluye a parte de las personas que se burlaron de la República Dominicana, se burlaron de la constitución, se burlaron de las leyes, de la decencia, de la moral y de la ética en la cual usted supuestamente basa su gobierno? Estoy hablando de la comisión de notables que en el año 2017 conformó Danilo Medina ante las presiones nacionales e internacionales por la corrupción que representó la escogencia de la firma mafiosa internacional, Odebrecht, para la construcción de Punta Catalina. Las presiones internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la opinión pública y la propia República Dominicana exigía justicia en aquel entonces. Ante las presiones, ante las delaciones que Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, se encargó de ocultar y de modificar a la medida de los corruptos del régimen de aquel entonces, bueno, pues esa presión obligó a Danilo Medina a elegir, a buscar, a conformar una costosísima comisión evaluadora de la licitación internacional para la construcción, para la adjudicación de la obra de la construcción, de la fracasada obra, de la costosísima obra de la central electrógena termoeléctrica de Punta Catalina. Entonces, esa comisión llegó después de, oígase bien, después de un experticio financiero internacional, pero oiga, ¿a quién utilizó? Una firma suramericana de consultores internacionales que justamente trabajaba para Odebrecht. Oígase bien, la mafia auscultando a la mafia. Finalmente, tuvieron que sacar incluso a uno de los integrantes de esa comisión de notables porque fue acusado para entrar entonces al caso con la justicia por Odebrecht. Al final, que ahí no hubo absolutamente nada, que fue una obra prístina donde no se malversó un solo centavo. Uno de los integrantes, más de, de hecho, más de uno está integrando también la actual comisión para la reforma policial. ¿Puede usted esperar que un servio Tulio Castaños, que conformó parte de aquella comisión de notables para auscultar la adjudicación, la licitación de Punta Catalina, y que determinaron que todo había sido prístino, puede llegar a buen puerto actualmente con una reforma policial? ¿Puede una comisión, un grupo de trabajo de personas que desconocen sobre seguridad, personas que, claro, hay notables, pero hay personas de la macroeconomía que solamente han sabido utilizar su voracidad para lucrarse con el pueblo? Señor presidente, antes de que se caliente más con esta situación de la reforma policial, revise esa comisión. Vamos a poner un sedazo. Vamos a cambiar a quienes no califican. No estoy descalificando a nadie como persona, pero cada quien tiene que responder por su historial. ¿Cómo es posible que vayamos a buscar para una reforma policial a quienes prácticamente desconocen de seguridad? ¿O es que acaso esos 296 millones que usted ha asignado para la reforma policial, solo para este año, 296 millones, de los cuales ya se han avanzado 150 millones, y restan 146 millones, ¿se les va a pagar? ¿En qué se va a gastar? Hay mucha gente, gente que son voraces con el dinero. ¿O es que a eso se refirió usted cuando dijo justamente ayer que la reforma policial va cueste lo que cueste? ¿Acaso ese cueste lo que cueste se refiere a que esta comisión podría repartirse en parte esos 296 millones para ello, de los cuales todavía no se ha dicho ni una sola palabra en qué sería necesario gastarlos? Señor presidente, ¿cómo es posible que se vaya a modificar la Policía Nacional y que en esa comisión no haya un solo policía? ¿O es que no hay nadie que sirva? ¿Usted le estaría diciendo al país que no hay nadie que sirva? ¿No hay uno solo entrenado para sugerir modificaciones, que informe cuáles son los problemas? No, señor presidente. Eso arrancó mal. Por lo tanto, si sigue así, terminará mal. Ojalá que usted entienda que ese grupo de trabajo no está calificado para ello. A ustedes amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros tres canales en YouTube, que son Luna TV Canal 53, Luna TV en vivo y Luna TV RD. No dejen de suscribirse a los mismos y por favor marcar las campanitas y de ese modo poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Nuestra página web emite en HD toda nuestra programación durante las 24 horas en la dirección www.lunatv.do Como siempre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.